Producciones Mapen presenta Losa con J.M. Hidalgo Nuestros saludos a todos ustedes amigos televidentes, gracias por estar de nuevo con nosotros. Muchas veces nos preguntamos cuándo hay o no hay razón para una agresión. El hecho de que exista una provocación oral no puede llevar a una agresión física, es lo que se dice, ¿no? Pero sí da motivos. Justificarlo no corresponde, pero tampoco se debe ignorar la provocación. Nuestro pensar con respecto a la más sonada bofetada en la televisión mundial la diremos en nuestro programa en el día de hoy. Will Smith abofeteó a Chris Rock ante un bullying contra su esposa Pinker, quien padece de la enfermedad conocida como alopecia. Si bien es cierto que no debió reaccionar así y que se le pudiese poner algún tipo de sanción por parte de la academia, no menos cierto es que también se debe poner un ejemplo con Chris Rock para que futuros comediantes respeten las condiciones de los demás, sobre todo si se trata de una enfermedad. Dos eventos relacionados con el transporte de pasajeros en el país que hacen noticias. Mientras se escenificaban actos de violencia en la inauguración del tercer corredor en el Gran Santo Domingo, con la inserción de modernos autobuses en la avenida Charles de Gaulle, en Santiago se presenta el nuevo y moderno sistema de transporte de tren monoriel. Primero y único en el área del Caribe y Centroamérica y que beneficiará a más de 500 mil personas en todo Santiago. Las últimas noticias entre trágicas y esperanzadoras de la invasión a Ucrania. Por un lado, Volodymyr Zelensky dice que tropas rusas se repliegan por la acción de sus soldados, pero por otro lado piensan que lo hacen para reubicarse en las regiones este y sur del país, donde tienen dominio de la península de Crimea e intereses en la zona de Donbass. Mientras, los encuentros en Estambul parece que rendirán sus frutos de una u otra manera y es que esta guerra no soporta, decimos nosotros, más de cinco días con el ritmo que lleva. Algo ha de pasar para bien de uno o de otro. Señores, ya casi 12 días, el misterioso yate Flying Fox sigue flotando en el ambiente, como también sobre el río Sama en el puerto de San Susi, aquí en Santo Domingo. Pero ya el viernes pasado fue allanado por las autoridades dominicanas tras una solicitud que hiciera el gobierno de los Estados Unidos para investigar sobre el hecho de lavado de dinero y el tráfico de armas. Bienvenidos a nuestro programa GLOSA. Usted está viendo GLOSA con J.M. Hidalgo. El presidente de la República, Luis Abinader, dejó inaugurados los trabajos para la construcción del tren monorriel en la ciudad de Santiago de los Caballeros. Una obra vial de mucha importancia y que va a repercutir a favor de la ciudadanía con respecto al costo del pasaje, ahorro considerable de tiempo, tocando importantes lugares de servicios públicos y privados, sobre todo educativos. Santiago es una ciudad dinámica, siempre en movimiento, cada vez más grande. Pero su crecimiento ha hecho que sea difícil circular, seguir moviéndose y seguir creciendo. La ciudad corazón no puede dejar de latir, debe seguir adelante. Y con cuatro nuevas arterias de transporte público desde su corazón, la ciudad seguirá circulando. Cuatro modos de transporte unidos e interconectados como nunca para crear el primer sistema integrado de transporte en República Dominicana. Cuatro modos de transporte público desde su corazón, Este nuevo sistema de transporte de pasajeros es el primero que se hará en Centroamérica y el Caribe con un recorrido de 15 kilómetros y la capacidad de movilizar hasta 200,000 personas al día atravesando Santiago desde Cienfuegos hasta Pekín y se tiene prevista su inauguración para el año 2024, un año electoral. El monoriel tendrá una velocidad máxima de 80 kilómetros por hora, con un tren cada 90 segundos en hora pico, según explicó Yael Isa, director de la Oficina para el Desarrollo de Proyectos de Movilidad Urbana e Interurbana, organismo que gestiona el proyecto. El monoriel tendrá cerca de 500,000 beneficiarios directos. Esto quiere decir que la franja de servicio del monoriel, 500,000 personas podrán acceder a él, porque hemos diseñado un trayecto desde Cienfuegos hasta Pekín, trapasando todos los sectores populares, todos los barrios de la ciudad, para permitir que ese servicio llegue a lo más necesitado. Y por eso, presidente, que decimos que esta será la más grande inversión social de la ciudad. De acuerdo a las informaciones, las familias tendrán un ahorro de un 30% del gasto mensual, es decir, más de 2,500 pesos mensuales. Habrá una reducción de 20 minutos de recorrido, que actualmente promedia, entre 45 minutos y una hora. En el recorrido se podrán transportar 20,000 personas por hora en un sentido, es decir, 40,000 personas en ambas direcciones. Entre una salida y otra transcurrirá un tiempo de 90 segundos, es decir, un minuto y medio. Este sistema constará con 13, 18 trenes con la capacidad de 580 pasajeros. Bien, como se puede apreciar, el recorrido será desde Cienfuegos, en Santiago Oeste, hasta Pekín. Pasando por San Lorenzo, en Sánchez Payat, la Plazona, Cuesta Colorado, Pueblo Nuevo, las Carreras, el Monumento, el Ensueño Nibaje, la Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra y la Villa Olímpica. Muy importante es que permitirá acceso a 10 escuelas, 4 universidades y más de 6 hospitales y centros de salud, incluyendo el Cabral Ibaez. Con su integración al teleférico, en la terminal central, lo que completa 20 kilómetros, incursionando al centro histórico de Santiago, pasando por Bellavista, Ato del Yaque, La Yagüita, La Barranquita, Arroyo Hondo y Pekín. Aunque nos da la impresión, simplemente la impresión, creemos que el tiempo es muy corto para realizar esta obra y entregarla en el 2024. Resulta que por ser un monoriel y que irá sobre la superficie, los trabajos de construcción se realizarán interviniendo y apropiando terrenos privados y con la dificultad de que en todo el trayecto se estará trabajando en las avenidas y calles, en pleno uso del transporte vehicular y en zonas de mucho congestionamiento, que por más que se quiera, humanamente resultará sumamente difícil. Algo que nos reconfortó fue la noticia dada por el propio Yael Iza, director de la Oficina para el Desarrollo de Proyectos de Movilidad Urbana e Interurbana, de que los trabajos ya se han iniciado. Antes de terminar, le tengo una noticia, señor presidente, de que lamentablemente usted viene a ratificar un primer Picasso, porque ya los trabajos han iniciado. Tenemos ya una semana, señor presidente, trabajando en cada una de las zonas de la ciudad, principalmente comenzando con el sector de Cienfuegos, más de 300 mil habitantes, 50 mil familias, cerca de 300 organizaciones ya quedarán conectadas abriendo esta primera trocha que conecta toda la zona franca con los sectores de Cienfuegos, en Sánchez-Mella, Barrio Alegría, en Sánchez-Payat, El Ingenio Arriba, Abajo y Rafei. O sea que ya los trabajos del monoriel han comenzado y esos trabajos ya no van a parar. Siempre hemos defendido cualquier tipo de acción que se ejecute para mejorar el servicio de transporte de pasajeros, sea cual sea el sistema. Una cosa es que se cuestione la forma de cómo se hacen las cosas, que hasta ahora van bien, y otra es que por mezquindades políticas no se continúen los proyectos, aunque se modifiquen, para beneficio de la ciudadanía. Con este sistema, queridos santiagueros, establecemos una nueva gestión integral del transporte que engloba y agrupa todos los elementos y lo hace accesible a todos los ciudadanos. La manera de estar y moverse por la ciudad está cambiando y este gobierno está respondiendo a esa demanda con acciones como esta, con un transporte público de vanguardia, sostenible y eficaz. Amigas y amigos, esta es una auténtica revolución de movilidad sostenible y que impactará muy positivamente en la vida de miles de personas. En diciembre pasado, el gobierno firmó varios acuerdos con la Agencia Francesa de Desarrollo, entre estos uno que permitirá la cooperación técnica y financiera de las empresas francesas que han desarrollado los sistemas de transporte masivo en la República Dominicana. Los acuerdos también prevén la colaboración en la construcción de los nuevos proyectos del monoriel en la ciudad de Santiago y del tren metropolitano hasta el Aeropuerto Internacional de las Américas en Santo Domingo. Pero, por otro lado, decenas de choferes de transporte público de la ciudad de Santiago protestaban mientras el presidente Abinader encabezaba el acto que dejaba iniciados los trabajos del monoriel. Es difícil entender la oposición de ciertos sectores sindicalizados que se oponen al progreso y que la población no se manifieste contra ellos. Lo ocurrido aquí en Santo Domingo fue algo que avergüenza, aunque no se tiene claro qué fue lo que pasó. Nos referimos al caso de los nuevos autobuses que resultaron con cristales rotos en plena inauguración del corredor de la avenida Charles de Gaulle la pasada semana por parte del presidente de la República. Mientras, el sindicalista y empresario presidente del movimiento choferil del transporte, Mochotrán, Alfredo Pulinario, mejor conocido como Cambita, acusa a personas ligadas a otro empresario y sindicalista, Juan Ubiérez, presidente de la Federación Nacional de Transporte, la nueva opción de haber cometido los hechos. Mientras, Ubiérez alega que todo se trató de un enfrentamiento entre ellos mismos y que tiene grabaciones que prueban que eso ocurrió días antes de la inauguración del tercer corredor. Por cierto, el viernes pasado se tenía información de que otros autobuses fueron también impactados y rotos sus cristales. Todo gira en torno a intereses empresariales, no de sindicalistas, sino de empresarios, porque eso es lo que son. Y no está mal que sean empresarios, pero siempre a costa del pueblo. Debemos decir que la fórmula de cooperativismo la vemos muy bien en vez de fideicomiso, pero ya el gobierno determinará lo más conveniente. El gobierno, a través del Gabinete de Transporte, anunció la entrada de la Federación Nacional de Transporte, la nueva opción, Fenatrano, a los corredores que se establecen en el país, sobre todo en el Gran Santo Domingo. Así que Ubiérez, ahí también va a picar. Mejor dicho, va a trabajar. De esto, lo que no vemos bien es que no se saquen los carros de conchos, aunque sí se integren los choferes a los nuevos sistemas de transporte que se apliquen. En la propia ceremonia de inauguración del corredor de la Charles de Gaulle, Hugo Veras, ratificaba la salida de circulación de más de 10.000 carros de conchos. Aquí llegó la voluntad política. La voluntad política está de cambiar y el transporte, no solamente en este tercer corredor, sino que en este primer periodo de gobierno del presidente Abinader, están pautados unos 16 corredores que van a sacar, como el ministro Macarrulla decía en días pasados, cada autobús representa aproximadamente unos 50 o 60 vehículos de conchos que están saliendo. Al término de esta primera gestión de gobierno, nosotros estaremos sacando de la República Dominicana, sacando del caótico tránsito que tenemos en la ciudad, más de 10.000 vehículos obsoletos, contaminantes, de muchos riesgos, y estaremos eficientizando todo un sistema integral de transporte colectivo. Así que decirles a todos ustedes, principalmente a los choferes, que el Estado Dominicano está teniendo cambita la confianza, el apoyo y el empeño en ustedes para que ayuden al presidente Abinader en este cambio. Muchísimas gracias. En hora buena para Santiago de los Caballeros y el inicio de los trabajos para el primer monorriel, no tan solo del país, sino de Centroamérica y el Caribe, y de la implementación, aún con sus debilidades, de corredores con modernos autobuses para comodidad y seguridad de los usuarios del transporte y de sacar los molestosos, destartalados y obsoletos autos del sistema de carros de concho. Usted está viendo Glossa con J.M. Hidalgo. Hace unos días atrás conversábamos con unos amigos sobre la situación de la invasión rusa a Ucrania y pasábamos un balance al cumplirse un mes en plena guerra. No sabemos si recuerdan que en el programa pasado hicimos referencia a Sun Tzu y su obra El Arte de la Guerra. Les deseamos a nuestros amigos que este conflicto tal y como se está librando hasta este momento debería dar un giro casi radical dentro de 10 días. Eso le decíamos nosotros y lo conversábamos con nuestros amigos. De esta sentencia, de esta sentencia nuestra solo restan 5 días. Lo de radical es o gana Rusia o pierde Ucrania o todo lo contrario, pero la guerra no va a continuar con el ritmo que lleva hasta este momento. O por otro lado, todo vuelve a la posición anterior con sus consecuentes pérdidas. Pero mantener este ritmo es imposible. Y lo decimos porque ambos bandos podrían caer en un cansancio o agotamiento tanto físico como de armas, de logística, pero sobre todo más de Rusia que la propia Ucrania. Porque resulta que el invasor siempre tiene que estar mejor respaldado ya que tienen que viajar y suplir sus necesidades logísticas desde su territorio, lo que conlleva una dinámica que necesita de mayores recursos en todo el sentido de la palabra. Y cuando decimos de un cambio, si no radicar, por lo menos diferente, nos referimos a una de estas hipótesis. Primero, o Rusia obtenía la victoria definitivamente o, segundo, Ucrania se imponía y sacaba a los rusos de su territorio. De la primera hipótesis sobre la victoria de Rusia, esta podría darse de diferentes formas. Uno, eliminación del presidente Volodymyr Zelensky, ya sea que renuncie o que lo liquiden. Ambas cosas le han resultado imposible a Putin y sus soldados durante este tiempo. La renuncia no está dentro de los planes de Zelensky, quien no ha presentado ningún tipo de debilidad y quien, por el contrario, ha radicalizado su posición a tal punto de que, de manera diplomática, le ha enrostrado a los Estados Unidos y a la Unión Europea su falta de solidaridad con su país y su disposición de seguir luchando. La segunda forma de lograr la victoria por parte de Rusia sería la de redoblar o multiplicar por tres su invasión, ya sea con un ejército más numeroso o con mayores ataques aéreos y finalmente con ataques biológicos, químicos o nucleares, cosas que descartamos ya que tanto Estados Unidos, la Unión Europea y la propia OTAN tendrían la mejor excusa para atacar directamente a Rusia hasta derribar a Putin y sus funcionarios. Con respecto a las dos primeras, de esta segunda forma de sacar a Zelensky de la presidencia de Ucrania, es decir, más soldados y más ataques aéreos, ambas conllevan la multiplicación de recursos, cosa esta que el Kremlin no soportaría por más tiempo ni por un tiempo más largo. Además, de llegar a ocupar Ucrania totalmente, conllevaría a Rusia de disponer de mayores recursos para la población ucraniana, situación que no está en capacidad de solventar. Esta razón la decimos desde un principio cuando estalló la guerra del por qué Rusia solo buscaba el reconocimiento de la península de Crimea en su poder y de que se reconociera la zona de Donbass como independiente, nunca de Rusia pero tampoco de Ucrania. Supongamos que el presidente Zelensky renuncie. reiteramos que al día de hoy es casi imposible y hasta ridículo suponer ya que su actitud de defender a Ucrania se ha afianzado pero mantengamos esta hipótesis ¿qué tendría que hacer Rusia si no la ocupa del todo como dijimos anteriormente? Pues la salida que vemos es la de poner un presidente títere pero volvemos a lo mismo. de poder implementar un gobierno títere esto conllevaría disponer de un presupuesto extra tendría que asumir un compromiso económico que como hemos dicho Rusia no está en la capacidad de aguantar. Gastos de guerra recuperación económica y sobrellevar las sanciones impuestas sobre su economía por los países como Estados Unidos y la Unión Europea sería algo muy difícil por otro lado un gobierno títere estaría sufriendo la ruina de la posguerra el descontento de una población que no quería la guerra pero caería sobre ese gobierno títere nuevas sanciones económicas de la Unión Europea y de Estados Unidos entre otras naciones que no están de acuerdo hoy en día con la invasión y además tendría que tener una superprotección rusa desde el punto de vista militar ya que su ejército el de Ucrania estaría sumamente debilitado y también dividido lo que podría convertirse en constantes ataques de guerrilla bueno viendo el panorama anterior y las diferentes posibilidades de que termine la guerra la opción más sensata es la que ha manifestado Volodymyr Zelensky esta posición del presidente ucraniano corrobora con nuestra tesis de que este conflicto daría un cambio radical en los próximos 10 días hoy a ley de 5 días y es que Zelensky ya había manifestado su desinterés de querer pertenecer a la OTAN aunque lo dijo en los mismos días de inicio de la invasión lo volvió a ratificar hace apenas una semana y considerarse también una nación neutral eso sí pedía que las naciones amigas le garantizaran protección de otros futuros ataques de invasión a sus territorios algo totalmente comprensible desde el punto de vista humanitario pero habría que ver si diplomáticamente es aceptable y que no se interprete como apoyo de la OTAN por parte de Moscú de igual forma lo ratificaba y conjuntamente daba el visto bueno para ceder cuál sería el destino de la zona de Donbass es decir de las repúblicas de Donetsk y Lugansk para que se reconozcan como repúblicas independientes aunque seguirían siendo pro rusas aunque se ha manifestado reiterada retirada de las tropas rusas de zonas cercanas a la capital de Kiev los propios ucranianos han afirmado que esto lo hacen para reposicionar su ejército en las zonas este y sur de Ucrania afirmación esta que es corroborada por los Estados Unidos conversaciones entre las autoridades rusas y ucranianas han continuado desde la semana pasada en Estambul pero sin tomar ninguna decisión concreta para el fin de la guerra el propio presidente Volodymyr Zelensky a través de una comparecencia en la televisión dijo que las fuerzas rusas se preparan para atacar en la zona del Donbass se habla también sobre la supuesta retirada de tropas de Kiev y Chernikov la supuesta disminución de las actividades de los ocupantes en ese sentido nosotros sabemos que no es una retirada sino el resultado del trabajo de nuestros soldados que los expulsaron aunque paralelamente estamos viendo cómo se reagrupan tropas rusas para nuevos ataques en el Donbass destaca que los soldados ucranianos fueron los responsables con sus ataques de la retirada de las fuerzas rusas con esto pues evidentemente que subía la moral de sus soldados y la esperanza de sus ciudadanos la interpretación es que han decidido reforzar la región del Donbass y la península de Crimea que son los dos lugares estratégicos para el Kremlin sin dejar de reconocer que la defensa del ejército ucraniano ha sido ejemplar eso hay que reconocerlo dentro de las cosas que ha pedido Ucrania para declarar su neutralidad y dejar en libertad a los países de la región del Donbass está que en un periodo de 15 años se le permita negociar con Rusia el futuro de la península de Crimea ocupada por Rusia desde el 2014 durante ese periodo Ucrania se compromete a no tomar ningún tipo de medidas o ataques sobre la península de Crimea recordemos que la península de Crimea pertenecía a Ucrania y que Putin la invadió y la anexó a Rusia en el 2014 su importancia radica en que está casi totalmente rodeada por el Mar Negro y allí está la ciudad de Sebastopol donde se encuentra la principal flota rusa en el Mar Negro lo que es real es que las tropas ucranianas se preparan para una nueva invasión rusa porque no creen en las promesas de Moscú de retirarse para continuar las conversaciones y facilitar las negociaciones de hecho se reporta que los combates han continuado en los alrededores de su capital Kiev también se indican ataques en Chernobyl al norte de la capital a tan solo 60 kilómetros donde han muerto más de 300 personas siendo otra de las más golpeadas desde que comenzó la invasión aquí se dijo que Rusia retiraría sus tropas e iba a reducir la actividad militar pero no ha sido así un poco más cerca de Kiev en la ciudad de Irpin a tan solo 40 kilómetros los destrozos de los tanques son evidentes los servicios de emergencia retiran los cuerpos de los fallecidos y se pueden apreciar cadáveres de militares rusos fallecidos en combate podemos estar errados pero viendo todo esto y la situación que deberá enfrentar Vladimir Putin si gana o pierde lo cierto es que ninguno de los dos resultados le van a mejorar la situación a Rusia ya dijimos si logra ganar ya sea por dimisión del presidente Zelensky o por el gran poderío armamentista que posee su reto será como sostener social militar y económicamente el país de Ucrania después de una guerra donde han destruido ciudades completas como Mariupol todo esto sumado al recrudecimiento de las sanciones por parte de la Unión Europea los Estados Unidos y otras naciones que no apoyan hoy en día y que están en contra de esta invasión Putin tiene de frente la recuperación de su propia nación al finalizar la guerra y como justificar todo lo ocurrido frente a su gente de hecho se está comentando que a Putin no le están dando las informaciones concretas directas veraces de lo que está ocurriendo con las tropas en el territorio ucraniano aunque ha salido han salido desmentir estas estas afirmaciones que hacen los Estados Unidos no menos cierto es que hemos visto algunas imágenes que demuestran que los ucranianos han podido combatir al ejército ruso Volodymyr Zelensky ha solicitado a la Unión Europea y a los Estados Unidos y sus aliados que se estableciera una exclusión aérea para impedir que Rusia siga usando armas de largo alcance como misiles aéreos que son los que hasta el momento ellos no han podido controlar lo que son las incursiones terrestres lo han manejado con cierto éxito no del todo pero considerablemente exitoso insistimos que faltan pocos días para que esto termine de acuerdo a reportes internacionales se cree que en poco tiempo se realiza una cumbre entre Vladimir Putin y Volodymyr Zelensky se dice además que se están preparando los documentos que ambos mandatarios estudiarían al momento de realizar este programa puede ser que otros acontecimientos hayan cambiado el curso de la invasión de la República Popular de Rusia a la República Independiente de Ucrania se ha convertido en el secreto mejor guardado en toda la región ha sido el mayor promotor de las más diversas especulaciones en todo el país sin que las autoridades locales anteriormente dieran información sobre el caso del yate Flying Fox anclado y retenido en el muelle de Santo Domingo ya por unas cuantas semanas desde el rumor de que la embarcación es propiedad de Jeffrey Preston Bezos fundador de la empresa de venta en línea Amazon catalogado por la revista Forbes como el más grande millonario en el 2017 alcanzó el primer puesto en la lista Forbes hasta fines del 2019 se mantuvo con el puesto de la segunda persona más rica del mundo bueno pero ya esta conjetura de que fuera de su propiedad ha sido desmentida por Amazon luego se conoce que su real propietario es un ruso uno de los hombres más ricos del mundo y esto dio especulación de que se trataba de una de las medidas económicas al gobierno ruso por la invasión a Ucrania se trata del multimillonario Dmitry Kamenshchik propietario del flying fox el zorro volador el yate de lujo de 136 metros que se encuentra atracado en el puerto de San Susi en Santo Domingo Dmitry fue detenido el 18 de febrero del 2016 después de servir como testigo en una investigación sobre un atentado con bombas en el aeropuerto de Domodebo en enero del 2011 en el que murieron 37 personas Dmitry es el propietario de ese aeropuerto los investigadores dijeron que el aeropuerto no realizó búsquedas de pasajeros lo suficientemente exhaustivas en el momento de la explosión las informaciones locales son tan ambiguas como desconcertantes y no decían nada hasta el pasado viernes cuando ya se da a conocer que el yate fue intervenido por las autoridades dominicanas ante una petición de los Estados Unidos y de hecho se está investigando sobre el el caso del lavado de dinero al mismo tiempo de tráfico de armas de manera que ya se tiene una idea de por qué el barco estaba totalmente ahí varado por las autoridades sobre todo porque los Estados Unidos le habían solicitado esta asistencia de las autoridades dominicanas luego de haber tenido hace ya un tiempo un acuerdo entre ambas naciones si el juego hace que alguien se sienta mal no es divertido si la conversación pone en ridículo a alguien no es amena si el chiste se burla de alguien no es chistoso un chiste es un chiste pero una ofensa o burla disfrazada de chiste sigue siendo ofensa o burla por un lado entendemos que los comediantes de lo que mejor se aprovechan cuando son cómicos es de sin tener un argumento un chiste argumentado pues recurren a los defectos de los demás de las personas para provocar la risa una cosa es que un personaje cómico adopte característica de un defecto de otra persona no es eso no es del todo ofensivo hasta tanto lo que se exprese como chiste no sea una burla directa a quienes padecen ciertos defectos o a las deficiencias mismas por ejemplo un tartamudo un ciego u otro tipo de problema que tenga una persona puede ser adoptada por un personaje pero crear historias cómicas sobre otros temas políticos sociales deportivos etc etc si recordamos a charlie chaplin y su icónico personaje de charlotte es un ejemplo de una característica de medio tonto pero que nunca ni se burlan del personaje en sus películas ni charlotte ridiculiza los defectos que puedan tener los demás en un caso más cercano tenemos a mario moreno con cantinflas un personaje que supuestamente no coordinaba su lenguaje con sus ideas vestía un poco desaliñado pero limpio y que aparentemente no tenía capacidad mental como como se creería que debe de tenerlo una persona normal todo esto ustedes saben por qué viene el caso miren si bien es cierto que la famosa bofetada de Will Smith al comediante Chris Rock fue un hecho insólito inesperado y quizás imperdonable nosotros lo vemos como justificable para que nos entendamos no estamos aprobando la acción pero si queriendo comprenderla y entenderla en primer lugar fue una ofensa a su esposa que padece de la enfermedad de alopecia al compararla con un personaje de película que requería rasparse la cabeza y no como un resultado de la enfermedad como la que tiene Pinkett la esposa de Will aunque debió controlarse los sentimientos fueron más fuertes el propio actor dejó entrever que todo fue fruto del momento la academia de cine de Hollywood ha informado que pidió a Will Smith que abandonara el teatro Dolby después de que golpeara al comediante Chris Rock en la ceremonia de los Oscars y ante millones de personas que lo veían por televisión pero este se negó a dejar su butaca lo que ahora se está planteando es de retirarle el Oscar a Will y expulsarlo de la academia ya otros actores han sido expulsados por diferentes razones unas ligadas a sus vidas privadas y otros por revelaciones de intimidades en el rodaje de una película dos de los más conocidos son Bill Cosby y el director Roman Polanski en este caso sería la primera vez que se le retira un Oscar nada más y nada menos que al del mejor actor por una agresión acontecida en medio de la ceremonia y frente a millones de televidentes en todo el mundo adquiría esa estatuilla en el mismo escenario en la misma ceremonia donde se produjo el incidente lamentablemente no nos extrañaría el retiro de la estatuilla aunque quizás no lo expulsen de la academia no sabemos hasta que punto puede influir sus excusas durante la misma ceremonia y luego por las redes sociales algo que debemos que no debemos dejar de decir y es un mensaje a los comediantes para que midan sus chistes frente a personas de la sociedad que solo buscan diversión no burlas ni bullying como se dice ahora un buen libreto con una buena interpretación hará una buena comedia y reiteramos finalmente que si el juego hace que alguien se sienta mal no es divertido si la conversación pone en ridículo a alguien no es amena y si el chiste se burla de alguien no es chistoso que se sienta mal que se sienta mal hasta aquí nuestro programa Glosa por AME Canal 47 nos encontramos la próxima semana se despide de ustedes J.M. Hidalgo